Bien, ¿cómo estás? ¿Vos sos de esquiva? Sí, aproveché que iban a venir aquí. Está bueno, más cerca todavía. Y no sé qué es la sede, pues. Sí, el que es la sede. ¿Se dejó caer otra vez? Sí, sí, tenía que venir a ver. Sí, es que como él es de aquí, más cerquita les quedo. Cuando se vengan aquí cerca, ahí los puedo llevar a Don Martín. Ah, vaya, está bien. Sí, aquí estamos. Ah, ok, ok, sí, sí, sí. Sí, estamos en vivo, estamos en vivo. Sí, Chepe, ¿qué pasó, Chepe? Guau, nada, nada. Qué montón de suscriptores, pa. Qué emocionante de ver qué suscriptores, qué todo. Una foto, qué otra foto. Ah, sí, es famoso, ¿te es? Sí, ya me siento ya famosa. Sí, era la gente, como teníamos tiempo. Sí, teníamos hasta de tiempo. ¿Sabes qué? La gente me viene a preguntar. Ajá. ¿Con la camisa seco? ¿Para cuándo me darás? Ah, es que muchos han venido también por camisa. Sí, han premiado por la camisa. Sí, yo quiero una. Ah, vaya, vaya, vaya. Quiero que quieran que se las pierdan, que ganan. Ah, tiene que ganar. Sí, claro. Sí, sí, tiene que ir dispuesta a los retos para ganar. O sea, que si usted le dice el reto de ir a traer algo, usted lo va a traer sin pena. Ah, eso. Sí, queremos. ¿Puedo hacerle una foto? Sí, 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 démosle, pues. Hola, bueno, bueno. ¿Qué tal? Le enojada, le enojada, falta. Le enojada. Ay, qué bonito es eso. ¿Qué tal? Un montón de suscriptores, pa. Bastante, sí han venido bastante. Sí, bastante. ¿Sabes por qué han venido bastante? ¿Por qué se anunció con tiempo que íbamos a venir? Sí, eso es lo bueno. Sí, eso es lo bueno. Y lo bueno es que lo dijimos hasta en video de que queríamos venir un día aquí. Ajá, también. Exacto. Pero sí han venido bastante contentos todos. Sí, es cierto. Un montón. Qué bonito. Qué montón de suscriptores. Un montón, un montón. Con el novio de la Nayeli. Ah, y no de la Nayeli. A Jerry, la de. ¿Va a que hace bonita pareja? Sí, hace bonita pareja. Y aunque lo nieguen, son pareja. Ajá, ya ves, el ribueno nos quiere decir. Va a cambiado, Gemma. Va a cambiado. En las cámaras se van a ver que vas a ver. Sí, sí, sí. El 14 de febrero van a celebrar. El truice va fue el único que se lo ganó todo el día del cumpleaños. Ajá, es cierto. Yo te mando todo el gusto. Ahí fue los regalos. No, buen detalle, buenos detalles. Por mi gusto. Ajá, sí. ¿Saben por qué la Nayeli todavía no lo acepta? Está enamorada, pero no lo acepta. Ajá, no lo acepta. Ajá, no lo acepta. Sí. Y ya está nervioso, está ya contento. Te he visto, te apoyan, te apoyan porque es la verdad. Sí, te apoyan. Y ya está en la boda y se pone así. Ajá, eso sí es cierto. Después es nerviosa. Acuérdate de la tía. No, pues sí, no te lo valva. Sí, pues sí. Ni modo. Bueno, qué bonito. Qué montón de suscriptores. Qué bonito va. ¿Qué pasó, chicle? ¿Hasta desorientada? Te veo. No, está bien. No, creo que instalación está acá en la dicha. ¿Cómo se llama? 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 Ah, ahorita ya la acabo llamar. Bueno, está con la taca. Sí. No, pero está bien, está bien. Está bonito. Sí, está bonito. Pero, a ver si, así que luego vamos a ustedes, ¿verdad? Sí, profe, lléguese. Lléguese y jugamos baseball. Sí, vamos a ir. Sí, sería bueno. Más que hay un buen espacio para hacer cualquier cosa. Sí, estaba viendo el tener. Sí. Sí, sería bueno echarnos un jueguito por ahí. Vamos a ir a por ahí con nuestro profe. A ver, para que practiquen y luego llevamos un equipo de señoras para ver. Ah, vaya, 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 vaya. Sí, 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 sería bueno. Vamos a ver si el zurdo es bueno. Sí, sí, sí. Vamos a sacar todos los zurdos. Hola, mucho gusto. Sí. Hola, gordo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Ah, gordito. Uy, chica, gordito. Hácelo, sabes. Ah, ya me voy a poner tóxica, gordito. Rápido, corri a poner bordo. Sí, rapidito. Ay, hay gordo. Sí, es gordo. Es malo. Hola, gordo, le dijo. Ay, gordo. No, pero decía que hay suficiente para ambos. Ah, dio igual. Y pasta y sobra. Qué bonito. Ah, papi. Sí. O sea, que todos se entienden los nombres. Will, ¿y eso por qué usted? Recuerdo. Ah, recuerdo. Will. Hola, mucho gusto. Hola, chiquitín. Hola, precioso. Hola, Johanna. Hola. 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 ¿Qué pasó, chicle? No, nada. Bien desorientada. Te veo tan... No desorientada. Ay, nerviosa. ¿Nerviosa? ¿Por qué? No sé. ¿Por los circuitores? Es que se han venido un montonazo, va. Pero me da pena. ¿Por qué te da pena? No sé. No, no molesté. Sí, como mi otro chico. Sí, me siento emocionado. La cara, tú te vas a ganar un poco. Ay, hello. Hello. Hello, está bueno. ¿Qué sí? Ah, ¿qué es? A la parte de ella, puso la firma de él también. Ajá. La que está enamorada ahorita en el canal. No estoy enamorada, hombre. ¿Te tienen así, veces? No, hombre. Ya lo aceptaste en el video. Ajá. Sí. Hola, chico. Sí, que era. Hola. ¿Qué es? Hola, mucho gusto. Nuevamente. ¿Quieres poner cuatro? ¿Pasa bien débol? No, no. 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 Esta niña por usted ve los videos. De verdad, pues. Sí, de eso. Wow, qué linda. Qué preciosa. Cuando usted le dijo a la tía que la maquillara. De verdad, pues. Así que llámenle una foto. Sí, sí, claro que sí. Ahorita, pues, ahorita. Me la voy a agachar. Ay, qué linda. Ay, qué preciosa te ves. Ay, qué preciosa te ves. Hola, preciosa. Qué linda. Ay, qué preciosa sos. Ay, qué linda. Soy bien linda. Soy bien preciosa. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien. Me gusta su modo. Ay, gracias. Yo lo veo. Gracias. Qué linda. Ay, no, foto de aquí. Ha llorado por usted. Ay, chato que la quería conocer. Llevan, me llevan. Ay, qué linda. Sí, sí, sí. Mucho gusto. Una foto. Sí, sí, claro. Aquí con la B, si ve, 4K. ¿Qué onda? Ahí estamos, ¿ves? Gracias, gracias. De nada. Ey, sapo. ¡Sapo! Bueno, bueno, un gusto. Bueno, bueno, un gusto. Acuera la huestana. Ay, qué bonito. Acuera la huestana. Sí. Vuela y sigue escribiendo, ¿no? Está larga la fila, va. Vuela. Cuesta. Ahí está. Ahí está, tu mamá. Ay, pues yo. ¿Qué? ¿Tenemos? Así, hombre. ¿Qué onda? ¿Qué onda, qué onda, mi gente? ¿Qué pasó? Miren, hombre. Aquí se dejó venir toda la gente. Mira, ahí está tomando esa foto la B, si. Va a dar el autógrafo la B, si. Por aquí puse la mía yo, mira. Espera, me quiero ver. Aquí está. Me la voy a bajar un poquito por aquí. Choco, 4K y la firma mía. Y este es el para YouTube. Ah, sí, este está grabando ahorita. Saludar, quiero decirle, gracias El Salvador 4K por venirnos a alegrar este día. Nos estamos esperando desde la mañana. Yo estoy desde la mañana, ni siquiera hemos comido. Porque para mí. Y nosotros tampoco. No, no. Es mentira. Pero para mí es un gusto saber que están aquí. Y es una emoción grande. Y que no sea muy tardado la otra vez para que nos reunamos, para que sea rápido. Quería, vamos a reunirnos otra vez. Yo le decía a mi esposo, le decía yo, este es el parque. Este es el parque. Y yo vengo. ¿Y desde a dónde vienen ustedes? Yo vengo desde aquí casi por Chalate. Ah, lejos. Sí. ¿Y por qué nunca ha ido a la sede? Porque no conozco la sede, pero sí soy de las mesas. Ah, de allá arriba. Sí, de allá por el naranja, de arriba. Nosotros vamos a ir a dar una ayuda por ahí, dentro de poco. ¿A dónde? Allí a las mesas, todo el lugar. Yo quiero ir. ¿Ustedes? Es como la fecha, como el 14, algo así, creo que vamos a ir. ¿Uno, 14? Desde diciembre. Ahí dijimos en el envío que pasó, que la gente que quisiera ir, llegara como el 13 o el 12 a la sede, para ir al 14 a dar la ayuda. Sí se puede. Que va a ir a ayudarnos a dejar canasta, todo allá. Yo quiero hacer una ayuda con ustedes porque estuve viendo al envío que les están ayudando y todo eso. Y este, para mí fuera un gusto. Llegue ahí a la sede, el 13 o desde el 12 puede llegar. ¿Desde el 12? 12 de diciembre, queda ahí el 13. Y ahí es donde quedarse. Sí, ahí es donde quedarse. Si no cabemos ahí en los cuartos en colchonetas, se pone ahí duerme uno. Me parece, me parece muy bien. Llegue. Sí, como le digo, yo soy de edad de las mesas, pero me vine hace años. Tengo familia de las mesas, pero la sede es que la comida. ¿Y qué le ha parecido a todos los muchachos que amo? Me encanta. Mira, hay una gente que quizás a ver si le mienten a uno, porque dice que lo ve más delgado, uno que lo ve más... Sí, es cierto, porque en la cámara se ve más uno. Exacto. Que en la cámara usted lo mienta más bonito, pero sabe que me gusta usted la humildad. Es que así tiene que ser uno, no hay por qué. La humildad que tiene, sabe que... Yo siempre he dicho que primeramente, gracias a Dios, y a todos los suscriptores, uno es lo que es. Y para qué, somos lo que somos. Ajá, y sabe que es lo que me encanta. Y aunque a usted le diga más cosas, y le diga que usted... Es show. Ah, no, pero usted siempre es bien positivo, un míster, y eso la gente lo ve, porque yo veo los comentarios y dicen, Kevin, 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 sí, así, bonita, más su forma de ser. Aunque le tire la mala, aunque sea show, dice la gente, pero vos dale... Y que usted siga metiéndole con ganas a los videos a los shows. Uy, ahí está ahí, le bajo, le bajo. Porque quien lo quisiera todo, de que nunca se vea. Sí, la verdad, sí. Ey, ey, dígale, dígale. ¿Cómo está el sentimiento? Tópe los diábolos, tópe los diábolos. Ah, tópe los diábolos, no creo. Demuestre qué manda, demuestre, demuestre. Ay, R, gracias. ¿Revisar el número? Revisar el número, el número. Ahí anda un número, la Nayeli. Ahí anda un número, revisarla. Ahí anda un número. Los tóxicos le juntaron a Nayeli. Nayeli, los tóxicos. ¿Qué le juntó el ganado? Los tóxicos, Nayeli. 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 A Henry, a Henry, en los dios Ya, 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 ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice marrón agudo ¿Qué dice ahí? Marco, ¿qué dice? Marco Diablo, ¿por qué lo rompiste? Gracias por todo el apoyo Yo le digo, yo me de pelo viendo los videos Ahorita estamos con los videos de baile Eso está emocionante Ya va a ver mi show, ya va a ver Esperando que se sigan los bailes así Pero nos encanta irle Gracias a ustedes por haber venido y por estar aquí apoyándonos Gracias a ustedes por esta alegría que nos vienen a dejar acá Gracias Pero verdad que Odalis no se ha salido todavía No, por ahí anda Porque hicieron Odalis el día No, eso fue de regar show Pero gracias a ustedes por alejarnos acá Gracias